Ok, bueno, hoy vamos a realizar y tener la clase 13 de iluminación y texturizado en 3D. Bien, hoy nos acompaña en la reposición Alexander, los demás pueden repasar lo que vamos a ver hoy. Y el próximo lunes vemos las dudas para ya rumbarnos con lo que es los acabados del proyecto final. La idea de hoy es ver la iluminación a base del motor de render Arnold. Ya que me acompaña Alex, entonces Alex, vea, voy a compartir pantalla. Vamos a irnos a el Blackboard. Ok, y en el Blackboard, en contenido del curso y en clase 12 me parece, les había puesto ya el proyecto final. RoomStartMart. ¿Lo tenés? RoomStart.mao. Ajá, sí. ¿Lo tenés? Sí, sí lo tengo. Sí. Llevémoslo a una carpeta. Ok, puede ser este... Ve, yo hice una carpeta de clase 13. Porque esta es la semana y la clase 13. Entonces ahí lo puse. Y ya lo abrí en Maya. Hagámoslo, por favor. Ajá. Claro. Ok. Así es. Ajá. Aquí lo tengo. Ok, por la vida. Abrámoslo, por favor. ¿Me avisas? Mira. Mira. Estoy con él. Ok. 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 ¿Me avisas? Aquí estoy logueado. Más. Todo esto. Render. Render. Démosle play. Ahí está. Ok. 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 Listo. ¿Lo tenemos ya? Sí, sí. Ya lo tengo. Ok. Entonces. Ya que estamos reunidos vos y yo, tratemos de sacarle el provecho. Tengo hasta las 2 y 15. Ok. De tiempo. Y cualquier duda, pues la vemos la próxima semana. Saquemos una copia de este, porfa. Ok. Porque la primera parte del proyecto final es texturizarlo e iluminarlo con el motor de render estándar, que sería el Maya Hardware 2.0. Ok. Esa es el, el, la primera parte del proyecto final. Pero eso ya lo conocen. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es iluminarlo según el motor de render. Entonces, aquí vemos una copia, vamos a File, vamos a decirle, sería Savicing As. Y en clase 13, ok, voy a ponerle Room Start, otra vez, Guion y Arnold. Clase 13 de este curso, Room Start, Guion Arnold, para diferenciar el motor de render Maya Hardware del motor de render Arnold. Bueno, esta es la segunda versión, lo ponemos como maya.asci.ma y le damos sepas. Listo. Ahí estamos. Sí. Sí. Y una vez, hagamos un proyecto de Maya. Ok. Entonces, vamos a decirle File. Vamos a decirle Project Window. Y vamos a ponerle New y pongámosle, el proyecto se llama Occupate, Occupate Room. Occupate Room. Déjame revisar cuál nombre le puse yo en tareas y proyectos. Occupate Room, pero ¿cómo se escribe? O con doble C, Occupate Room. Eso se me ocurrió con él. Entonces, Occupate Room, se llama el proyecto y lo voy a guardar en mi computadora, en D, en ULACID, en este 4i, en iluminación y texturizado, clase 13. Ahí está. No, de hecho, nada más selecciono clase 13. Entonces, el proyecto va a guardarse en clase 13. Select y confirmo. Occupate Room. En clase 13 de este curso. Y ahí están todas las carpetas. Le digo Aceptar. Listo. ¿Estamos? Sí. ¿Me avisas, porfis? Vamos a ver, clase 13, Occupate Room. Y en escenas, ah, tengo que volverlo a salvar aquí, sí. Voy a volverlo a salvar. Sí. Porque lo salvé por acá. Ok, pero para no tenerme que salir, meterlo en la carpeta y después volver a entrar, volvamos a salvar. Nada cuesta. Y así es como un repaso de nuevo. File. Save As. Y aquí ya me dice clase 13, Occupate Room, escenas. Y aquí ya viene el nombre. Room Start Arnold punto M.A. Como Maya As que le damos Save As. Y por último. Ah, no me avisas. Ajá. Listo. Y de nuevo le damos File y Set Project. Y lo seteamos en Occupate Room para que encuentre todas las dependencias. Set. ¿Me avisas si estamos ahí? Sí. ¿Seguro? Vea que solo estamos vos y yo y podemos ocupar el tiempo necesario. No hay presión. Ajá. A ver. Revise, sí. Revise. Si no lo repetimos. Podemos compartir pantalla inclusive para verlo. Aprovechar el tiempo. Eso sí. Hoy por lo menos necesito terminar aproximadamente en una hora. Porque tengo que salir en carrera. Por eso es que tengo allá atrás todo lo de foto. Listo. Nada más para empacar. Ese es mi checklist. Llevo esto, 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 esto. Es que me falta. Me falta el papel. El filtro de pobre. De un momento. ¿Cómo es usted? El filtro de pobre. Eso no. Sí. Él acá. Está aquí. Cierto. Ajá. Bueno, aquí ya estoy comprendiendo la pantalla. Ok. Listo, 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 listo. Está el papel. Papel. Celopan creo que se llama. Listo. Y el bulto. Tengo que buscar el bulto para echar todo eso. Esperemos no llueve. Y si no, tengo que pagar un bulto. Y también tengo que subir las botas también. Listo. Estamos. Ajá. Bueno, ¿qué pasó? Estamos compartiendo pantalla. ¿Qué pasó? Ah, sí. Sí, estaba probando. Estabas probando, ¿qué? Contame. Sí, sí, sí. Ahí la podía ver. Pero lograste salvar. Ajá. Sí. Ok, ya está como la versión Arnold. Está en la carpeta respectiva. Ajá. Ok, entonces, continuamos. Déjame a mí, déjame a mí, este, seguir compartiendo. Ajá. Y vamos a darle una evolución por acá. Bueno, a esta versión, ok, a esta versión, es la Room Star Arnold MA, ok. Voy a darle el techo. La versión con Maya Hardware 2.0 mantiene el techito. Pero, la versión Arnold le quito el techo. Entonces, ¿cómo sería? Fíjate, navegá en la habitación. Centrate o coloca la vista directo al techo. Vas a notar que tenemos dos estructuras. Solamente, perdón, vamos a seleccionar esta parte y vamos a suprimirla. Ok, que se vea el agujerito. Otra vez, esto en la versión de Maya. Versión de Maya con el motor de Render Arnold. Esta sería en la versión Álvaro. Sí, ya lo suprimí. Vamos a volver acá, a la habitación. Vamos a iluminarlo con una luz que imita lo que sería la iluminación del sol. Entonces, primero les recomiendo que se pasen por acá. Vean donde estoy aumentando. Abajito del menú File está una ventanita donde dice opciones de trabajo. Yo la tengo en Animation, recuerdo el 4 y pasado, pero voy a pasarme a Rendering. Después abajo conocemos que tenemos las pestañas de trabajo. Entonces, vamos a irnos a la pestaña de Arnold, donde tengo las opciones de luz y el visualizador. Ok. Si vieron el tutorial pasado, ok, el que los compartí inclusive por YouTube, ya está por acá. Y creo que ese lo tengo acá. Vamos a ver. Ah, no. Aquí, este, vamos a hacer, minimizamos. Este era el del UV. Era el número 4. Entonces, ahí repasé, inicialmente, cómo hacer la iluminación Arnold con los cuatro originales. Este, un mapa HDRI. Entonces, para que repasen esto. Yo doy por un hecho que esto ya lo vieron. Oh, repasenlo, por favor. Entonces, ya estamos acostumbrados a accesar a la luz, el visualizador y a los materiales. Hoy vamos a hacer un repaso, pero con otro sistema de luz. Ok. Dice que hay 14 vistas. Espero que sean de ustedes. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es que en vez de darle, ok, a la opción de mapa, vamos a darle a este que tiene el solcito. Vamos a hacer clic. Y van a notar que nuevamente hay una esfera. Ok. Y vamos a colocarnos dentro de la esfera. La esfera envuelve la escena. Y, entonces, posteriormente, voy a ubicarme adentro. Hagamos un encuadro parecido a este. Porque ahora, cuando veamos el previsualizador, ok, esa fuente de luz se va a filtrar por los huequitos del techo que tenemos ahorita. Y vamos a salvar, por supuesto. Y me avisas cómo estamos. Ah, sí, bueno, pero ve, del todo ya leí a la parte de Arnold y ahí estoy en la parte de la esfera con el sol. Del todo ya leí, pero creo que me está dando como error. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes darme un pantallazo de cuál error te da? Sí, voy. Porfis, porfis, porfis. Ajá. Vamos a salvar. Ajá. 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 voy a ir lentito porque no quiero no se me quede con un miedo ahora ahí está la elevación del sol ¿cómo vamos? pasame un pantallazo de cómo te queda para los compañeros hagamos esto nada más recomendaciones del caso vamos pausadamente usando este motor de render voy a cerrar por acá listo bueno entonces ¿qué tenemos? tenemos esta esferita que va a iluminar la escena según la iluminación ambiental del sol entonces abrimos huequitos hacemos un bonito encuadre y vemos muy importante y vamos a darle al previsualizador que es la cintita de película con el play cuando yo le doy play acá entonces voy a ver el previo de la iluminación recuerden paciencia porque ya voy un momentito Alex paciencia porque esto va a demandar recursos de la cobra entonces tengan paciencia ven que bonito como la luz se filtra por de los agujeros que es la ciencia de esta versión o de la dinámica o el atractivo de esta versión del proyecto final con este sistema de luz ok entonces si ustedes seleccionan vean como acá no tengan seleccionada la habitación tengan seleccionada la esfera ok la esfera váyanse al attribute editor ok váyanse al attribute editor que es la primera pestañita en el lado izquierdo ok y van a explorar una vez en la opción de attribute editor van a ir avanzando en las pestañas y van a buscar la pestaña que se llama ahí physical sky ok recuerden tienen que tener seleccionada la esfera de luz para que puedan encontrar esta pestaña llamada ahí physical sky y hace un rato me vieron porque ya me conocen estaba haciendo pruebas porque a veces los programas te traicionan y estoy perdón comencé por ahí con el yeyo de que la compra me va a colapsar decía mi profe de lina de animación las compus sienten el miedo es muy cierto basta para que uno ocupa que todo funcione bien como el pasado lunes y pum algo colapsa y crashé hay en sky perdón physical sky attributes están todos estos valores los que yo les recomiendo son elevation azimut e intensidad elevación del sol azimut es el horizonte a mi entender e intensidad de la luz con paciencia por favor porque genera mucho esfuerzo de la compu entonces vean aquí yo con paciencia también voy minimizando el valor ahí van a ver como la compu se acelera ok entonces vean ah bueno ahí ves en elevation del sol lo voy a poner como por ahí en el azimut vamos a ver más bien voy a hay ahí llevarlo por aquí me gusta cuando emulo el atardecer o si muero voy a mover no hagan muchos clics porfis hagan pausadamente tenganle paciencia a la compu e intensidad voy a subir un pelín más vean ahí ok creo que voy a elevar un poquitito más el sol porque entonces entre más elevación más cono de luz me la hacemos un pelín más ok un poquito más por aquí solamente un momento vean acá va en vivo ok mostrando lo que sería la la previsualización tienen que esperar a que se generen todos los cuadritos y tenerle paciencia ok como no soy de piedra y entiendo que esto acelera mucho la compu si alguno no pudiera entonces por mensaje privado podemos llegar a un acuerdo de cómo adaptamos esta fase del proyecto según sus posibilidades en clases normales yo el primer paso que les doy es que vayan al laboratorio y saquen tiempo pero estamos en pandemia y cada quien está desde su casa jugándosela y vean con lo que me pasó el lunes vieron que todos estamos exentos entonces nada más lo hablamos recuerden hablar aquí estamos ven entre esos tres valores voy proyectando la luz ustedes solo necesitan encontrar un ángulo intensidad ok ubicación ambientación con este tipo de luz que les guste y a partir de ahí sacan cuatro render con los diferentes ángulos que quieran ok yo puedo para acá aquí tengo sky tint vamos a ponerle rojito a ver un poquito rojito y sun tint vamos a ver pongámosle amarillo como para teñir listo y teñir manda la luz adentro sun size acá recuerden que tenemos esta barrita de progreso en la parte inferior derecha que me dice cuando el render se generó por completo también una pista es cuando no se ve tan granulado el grano es consecuencia de este tipo de render lo ideal es tratar de lograr un menor grano posible ok solamente déjenme ver un poquito aquí voy a salvar muy importante salvar y ya voy con las preguntas quiero hacer primero la demostración el albedo siempre se me va aquí aquí qué cambio genera porque un poco es travesiar y la turbulencia por aquí y darle tiempo recomiendo muevan el modificador el spinner y quédense y quédense tranquilitos esperando el cambio ok porfa no empiecen a dar mover y correr y no no dejémoslo que piense hármense de paciencia porfis recuerden que tienen toda la próxima semana para hacer esto ven ahí me va gustando ok tal vez lo más difícil es encontrar ese está lindo el punto de luz que me gusta creo que ahí pero te voy a mover un poquito el ácido ah no donde estaba está bien y déjenlo que piense parece que se echaba pero es que está maquinando déjenlo déjenlo pensar de nuevo recomendaciones no tengan abierto más de un programa solo este y este hagan que la compu se concentre en un programa a la vez ahí estoy bien con el ácido vamos a ver la intensidad de la luz un poquito más ni muy quemado traten de que quede un tono que no queme o haga que se vea blanca la imagen y vean lo que estoy haciendo yo muevo un poquito y espero vean allá así estamos más o menos esto es lo que estamos buscando este tipo de luz siempre tiene un retraso eso es totalmente normal vean que a mí también me pasa solamente quiero estoy a punto de darle el visto bueno vaya sin vayan salvando por favor salven salven y vamos con la elevación vamos a llevar la reflexión a ver qué pasa ahí vean es que si es el atardecer un poquito más avanzado ahí va echando la luz qué pasará si la subo al otro extremo solamente una vez ok démosle que piense a ver esto está bonito me gusta chiva 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 bueno ahora sí voy a cobrar un poquitico más listo lo voy a dejar prácticamente recomiendo hagamos este proyecto con tiempo configuremos la luz de una forma dejemos que trabaje ok pueden hacer un previo una primera parte ahí se están dando cuenta todos estamos ocupados todos estamos como locos pueden en los mejores términos ok con el mejor proceder podríamos organizarnos mínimo tener un día de tiempo para hacer esto ok qué sé yo el sábado ay si ni modo encerrona todos estamos en esas y hago la configuración ok lo salvo puedo cerrar el archivo ay me voy a almorzar me doy una vuelta hago un mandado regreso vuelvo a abrirlo ok con ojos frescos limpio mira ok si estaba bien como le dije no hay un detallito no me gusta tanto vuelvo a mover y a cambiar algo ahí me gusta como quedó ok y está listo puedo salvar ¿verdad? como ya saben file save image y vamos a salvarlo en cupid room en image y vamos a ponerle render uno render uno uno de muchos que voy a tomar prender uno guardar ok pueden retocar un poco esta imagen recuerden que tienen aquí desde el mismo visualizador y tranquilos cuando les salga este rosillo si les salieron así funciona recuerden vean pueden también cambiar acá volver a render shape no no hay gran cambio ah sí mejor en perspectiva lo dejamos como estaba no toque mucho y si algo me sale mal a mí no lo repitan ustedes vamos a volver a render shape perspectiva y o si no vuelvo a cerrar y vuelvo a abrir voy a cerrar y voy a volver a abrir ok ahora sí espérense render shape ahí está perdón era render shape sorry con los anuncios si pasan por su casa también pasan por la mía si por aquí también me pasan ok bueno entonces dejadlo en render shape no toquen ahí vean lo que me pasó pero lo que quería es esto vean donde está aquí el diapragma ustedes pueden vean aumentar o minimizar la luz ok por cualquier cosa es un buen tip que les doy ok si acaso no lograron tener el efecto que querían entonces pueden a ver acá con estas opciones ay que estoy haciendo déjame un momento ay no saben que estamos dando clases ay no es que un momento déjame un toquecito es que está haciendo un poco de calor por eso tengo también las ventanas abiertas ok entonces ya voy con los que me están mandando un mensajito ok aquí también puede ok configurar la luz ok vean estoy notando acá en RGB o blanco y negro tengo diferentes modos este que es es que son tantas opciones ok si vean aquí pueden ir con los canales estoy viendo o todos o un solo canal y lo tengo como en blanco y negro podrían hacer un render así podrían ¿verdad? y con el diafragma y espérate este que está acá aquí no veo mucho cambio ok listo vamos a ver cómo quedó ese render zapado un momentito nada más ok listo no todo está bien listo así así como está está bien vamos a ver cómo quedó cierro salvo muy importante salvar y vamos a ver ok 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 aquí listo bastante bien no importa el grano chicos está bien o sea granulado es totalmente normal ocupamos implementándome a mí tal vez mejorar nuestra tarjeta gráfica para que se pula esa calidad de resolución si le sale mejor que este felicidades si le sale igual no hay problema si le sale un poquito peor tampoco un poquito peor que peor un poquito más tampoco hay problema se entiende me interesa que experimenten con la luz y que logren una iluminación de esta escena con ese tipo de luz más avanzada más realista ok ya en un futuro todos tendremos buenos equipos o lugares chivísimas donde trabajar donde nos dé el nivel que esperamos ok ok